Nosotros nunca paramos. Las noticias ocurren a cualquier hora, en cualquier momento. Es un proceso continuo, de mucho estrés. Aquí todo el grupo está comprometido en buscar la verdad y dársela al pueblo. Yo tengo un compromiso con mi trabajo, porque esta empresa lo tiene conmigo. Cada vida tiene un plan. ¿Cuál es el tuyo? Triple S, con cubiertas grupales, para que mantengas a tus empleados satisfechos. ¡Gracias!